Señor Osorio, ustedes siempre centran en varios elementos su política educativa y uno de ellos es darle, insistir, que quien tiene que tener la capacidad de decisión, quien tiene que ser el centro y ser el objeto de sus valoraciones son las familias. Pues bien, ahí tiene, señor Osorio, a las familias, las familias reales, no unas familias hipotéticas, familias tangibles, que tienen problemas en el conjunto de la Comunidad de Madrid y yo simplemente le pido que haga lo que predica, hacerle caso a las familias. Y lo que le están diciendo las familias, señor Osorio, no el Grupo Parlamentario Socialista, al que le agradezco esta comparecencia, no este humilde diputado, no tampoco el Grupo de Más Madrid, que intervendrá a continuación, lo que le están diciendo las familias es que la intervención que ha planteado previamente, donde nos ha acusado a los demás de ser catastrofistas, es lo que no se ajusta a la realidad cotidiana que están viviendo las familias madrileñas en el conjunto de la educación pública, que es la que es su responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Se podría hacer y sin duda será un... ya tuvimos una comparecencia... No, miento, fue una proposición no de ley planteada por el Grupo Más Madrid sobre inversión en infraestructuras educativas. Ya hicimos un listado, este humilde diputado, al ser una PNL usted no intervino, esto fue en el mes de octubre, ya hicimos un listado de todos los lugares y centros públicos que tenían problemas que en un sentido no existían, y, curiosamente, seis meses después, cuando ha hecho usted el relato de todas las actuaciones que ahora, como los malos estudiantes, cuando estaban a punto de pillarles, dicen que van a iniciar, y luego volveré a los que dicen que van a iniciar, lo que ocurre es que es exactamente ese mismo listado de centros. Usted, desde que le advirtió la oposición a principios de esa legislatura hasta el momento actual, no ha tomado ninguna medida. Le podía hablar de Alcalá de Henares, de Paracoyos del Jarama, Rivas Bacia Madrid, el Instituto de Monte Carmelo, que es un problema histórico, la calle de Olmuel Lavapiés, Parla Este, etcétera, etcétera, etcétera. El panorama global es que, señor Osorio, y ustedes deberían hacer propósito de enmienda, es que la situación de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid, en lo que a la educación pública se refiere, es un auténtico despropósito. Vamos a dejarlo en esos términos. Ustedes siempre hablan de libertad educativa. Ustedes, como Miguel Hernández, afirman que para la libertad sangran, luchan e intentan pervivir, pero cuando nos encontramos con sus hechos, lo que hacen es oponerse no solo a Miguel Hernández, sino a las palabras de ese gran cantautor madrileño, Rosendo Mercado, que decía que ni se compra con dinero ni se vende libertad. Ustedes están intentando vender libertad con dinero. Y se lo voy a explicar. ¿En qué sentido se puede predicar que hay una cierta libertad de elegir un centro educativo cuando hay centros educativos que no existen? Cuando hay 40.000 alumnos de la educación pública madrileña que no tienen un instituto de enseñanza secundaria en sus distritos. ¿En qué sentido son libres? ¿En qué sentido son libres los de elegir dónde quieren estudiar aquellos alumnos que, habiendo acabado la educación secundaria obligatoria, no pueden acceder a bachillerato público en sus centros? ¿En qué sentido son libres de elegir las familias madrileñas un modelo educativo cuando tenemos, y esto es algo que debería sangrar los ojos de cualquiera que lo lea, ¿en qué sentido son libres cuando tenemos una educación privada concertada que recibe más euros por alumno que la educación pública? Esto es un elemento sin parangón en ningún otro lugar. ¿En qué sentido son libres cuando ustedes el dinero, los recursos que tienen, y ahora hablaremos de recursos porque se ha escapado de contestarle una cosa a la señora Bernardo, pero seguro lo voy a hacer, de una parte del dinero que tienen para ayudas lo destinan a el famoso cheque bachillerato que es la mayor salvajada que se les ha podido ocurrir, mira que se les han ocurrido salvajadas, que es una ayuda de fondos públicos que está exclusivamente destinada a los alumnos y las alumnas que ya hayan optado por la educación privada concertada, y para los que hayan optado por la pública, pues que les den bambú. Yo creo que es la lógica de su consejería. Y ahora nos dice que le va a decir a los ayuntamientos que usen el plan de inversión regional para construir colegios. Miren, ha venido a decir más o menos esto. Oigan, podemos hacer convenios, cojan el dinero del plan de inversión regional. No, mire usted, es que la responsabilidad de la construcción de los centros es suya y exclusivamente suya. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen dinero. Y vamos a decirlo así de claro. Ustedes se han pasado, por lo menos desde el año 2003, haciendo regalos fiscales a las rentas más altas en la Comunidad de Madrid y cuando quieren acometer una inversión no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Y ha dicho una frase el señor Osorio, no salga aquí, por favor, y diga que la construcción por fases es la forma más eficiente de construir. O sea, es que creo... ¿Cuál es la alternativa? La demolición. O sea, es que menos eficiente que la construcción por fases no se me ocurre. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes quieren afrontar inversiones educativas no tienen recursos y entonces tienen que destinar, buscar otras partidas, buscar, por ejemplo, el plan de inversión regional, que no está para esto, para construir, que sean los ayuntamientos los que construyan, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy nos hemos desayunado, y esto ya es... Vamos, no tiene ninguna... Vamos, este humilde diputado no lo comprende cómo han podido hacer esto. Nos hemos desayunado con que han recortado un euro de la ayuda, de la asignación que tiene cada centro público por alumno, que se han cargado las asignaciones de lo que era su... de las asignaciones específicas de lo que era su joya, la corona, que era el bilingüismo, y que además a los CEIPSOs, que evidentemente son centros, que tienen varios niveles educativos, les van a dar la misma ayuda. Y todo esto sin aprobar unos presupuestos y sin dar ninguna justificación. Señor Osorio, lo que se han dado cuenta ustedes es que a fuerza de deteriorar la educación pública madrileña y a fuerza de erosionar la capacidad financiera de la Comunidad de Madrid por la vía de hacer regalos fiscales, se han quedado sin capacidad de actuación. Entonces yo le pido, rectifique. Ustedes son capaces de construir un colegio de una sola vez. Yo confío en mi Gobierno y creo que son lo suficientemente inteligentes para empezar un colegio y acabarlo. Rectifique, abandone la construcción por fases y tome una opción, señor Osorio, porque no son compatibles nunca los derechos sociales con los regalos fiscales. Muchísimas gracias. Gracias, señoría.